Hola, hola buenas tardes, hoy vengo por aquí con un videito que vamos a preparar para hacernos una mascarilla para las manos, para las manchas, para esas manos que están arrugadas, que se nos van poniendo feas de trabajar. Hoy vamos a ponernos bonitas y bellas, con un video que les traigo por aquí, muy bueno, porque es natural, no hace daño en la piel, no da nada, porque ustedes saben que las cremas que vienen a los mercados traen muchos químicos, y esto no trae químicos, esto viene natural y lo vamos a poner, mientras que usted va trabajando, con un guantecito. Vamos a comenzar a hacer el video, espero que a muchos les guste este video, porque si usted sabe, vamos a hablar como habla un señor que es médico ahí, que las manos son la presencia de la persona, y yo digo que es verdad, el cabello, las manos y los pies, ok, y también nuestro rostro, porque si usted tiene un rostro manchado, lo tiene un poquito malito, del sol, arrugadito, porque el sol arruga mucho la piel, pues no lo vamos a sentir felices, entonces para esos hombres y a esas mujeres que les encanta ver sus manos y sus pies bonitos, hoy vamos a hacer una crema y vamos a comenzar a hacer la crema para ponernos en las manos, mientras vamos trabajando, ok, vamos a poner por aquí un gajito de perejil, miren, perejil, no sé como usted lo conoce en su país, tengo por aquí la ramita de perejil, miren, muy bueno que es, para hacerse cremas de cara y todo. Vamos a poner unas cascaritas de banana o plátano o como usted le diga en su país, madura, porque si usted sabe, el plátano ayuda a quitar las manchas carmelitas de las manos. Vamos a poner otra ramita de perejil, por aquí vamos a poner el huevo. Vamos a ver, para esas mujeres que quieren estar lindas y bellas, yo siempre estoy haciendo mis cosas naturales. Vamos a ir ahora, en estos momentos, tengo mi mascarilla de perejil, miel y limón, vamos a poner un poquito de bicarbonato de vin con soda porque es muy bueno para las manchas, para quitar manchas, para lavar la ropa blanca, yo lo recomiendo, es muy bueno, una marca divina. Miren, hasta para limpiar la cocina, es muy bueno. Ahora vamos a poner aceite de coco orgánico, miren. Y si no saben, esto es maravilloso para el parásito cándida, que todo el mundo no tenemos. Vamos a tomarnos, empezar por media cucharadita y después por otro poquito más hasta que llegue a la cucharada entera. Todos los días, en la mañana, en ayunas. Así que vamos a ponerle un poquito de aceite de coco orgánico, no mucho, no un poquito. Y vamos a poner, nunca que falte, porque a mí nunca me falta en mis videos, la miel, muy importante. Vamos por aquí. Como que está sellada y no se me quiere abrir. La miel, recuerden que la miel es muy curativa y muy sana. Miren esta miel que yo compré. Está muy buena y dice que es natural. La crema, esta miel es natural porque cuando usted lleva años con una miel en una vasija y no la ve, que se pone con azúcar abajo, esa miel es natural. Vamos a ponerle un poquito de miel, como una cucharada. Y no, ¿por qué no? Vamos a poner el café porque siempre el café a Ana lo pone. Ana la pinareña le encanta el café. Para todo. Para agafolear la cara, para agafolear nuestras manos, para embellecer el cuti, para el acné, para muchas cosas. Vamos a poner el café. Vamos a poner el café. Aquí lo tengo. Me van a preguntar qué tipo de café. Siempre he dicho que puede ser cualquier café. Miren, vamos a poner una cucharadita de café. Y por qué no, este café, café mutero, es mejor. Con sabor riquísimo, con un aroma riquísimo. Y si no, pruébalo para que usted vea qué rico es. Vamos a hacer la cremita para ponerla en la mano. Y vamos a trabajar con la crema puesta en la mano. Vamos a ponerle otro poquito de miel porque para que se una bien unida, creo que no va a haberle que poner nada. La vamos a batir, para que baje para abajo. Esta batidora o licuadora la compré en Amazon. Es muy buena y muy manuable. Vamos a apretar y vamos a ponerla. Y vamos a bajar todo lo que le usamos.